La historia natural de las tortugas gigantes es una de las obras más relevantes por la siguiente razón. La historia se remonta a 1914, cuando se publicó la taxonomía de la tortuga gigante. Y desde entonces no se había hecho ningún otro trabajo, otra obra, que es la que estamos presentando ahora, que es la historia natural de la tortuga gigante de Galápagos, después de 105 años. Y estos son 37 años de investigación que reúne el escritor de esta obra, Cruz Márquez, con aspectos como el origen ancestral y la evolución de la tortuga gigante de Galápagos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se siente sumamente orgullosa de ser la que publicó esta obra, de ese gran hombre que entregó cerca de 40 años de su vida al estudio de una de las manifestaciones de la vida, que son las tortugas de Galápagos. El análisis de esta obra lo realizó el biólogo y ornitólogo Juan Manuel Carreón, quien actualmente se desempeña como concejal de Quito. La obra fue editada por la Casa de la Cultura y el Núcleo de Galápagos. Este es un aporte muy significativo a la ciencia. Es una miscelánea de 31 artículos científicos, de algunos de los cuales es autor o coautor Cruz Márquez. Pero es sobre todo una recopilación de esos esfuerzos invisibilizados para buena parte de la sociedad ecuatoriana del quehacer científico.